Oh, sí, no, no. Desde el momento en que te vi con el hermosa Desde ese tiempo tú me tienes sumergido Pensando siempre de tu vida y cariñosa Pa' que me cumpla lo que tú me has prometido Y fiesta joven que a tus puertas he llegado Si con permiso vengo a perturbar tus sueños Aunque soy pobre jornalero estacionado No me avergüences pero quiero ser tu dueño No me avergüences pero delirante Que te persigo yo los pasos noche y día No me avergüences pero delirante Si acaso dudas de este amor que te profeso Ven a mis brazos jovencita de mi vida Ya se despide aquel fiel por ti padecer Estoy a pesar por medio de mis cantares De en mí los cielos yo no pierdo la esperanza De que nos unamos al pie de los altares Casi despide aquel fiel por ti padecer Voy a pesar por medio de mis cantares De en mí los cielos yo no pierdo la esperanza De que nos unamos al pie de los altares De que nos unamos al pie de los altares De que nos unamos al pie de los altares De que nos unamos al pie de los altares De que nos unamos al pie de los altares De que nos unamos al pie de los altares De que nos unamos al pie de los altares De que nos unamos al pie de los altares De que nos unamos al pie de los altares